Anteponiendo siempre un alto espíritu de cuerpo, forjamos a los mejores policías de México, el valor de la honestidad. Concluyó hacia las 13.30 horas la edición 2018 del tradicional desfile cívico-militar, efectuado en Morelia en conmemoración del 253 aniversario del natalicio de José María Morelos. La lucha de independencia nacional. De acuerdo con el parte de la XXI Zona Militar, en el desfile participaron en total 9.832 personas, pertenecientes a planteles educativos, instancias gubernamentales y corporaciones militares, policíacas y de protección civil. Especificó que de este universo fueron 6.700 alumnos de planteles que operan en la entidad y 235 profesores. Además, 212 funcionarios estatales y municipales, 534 agentes de corporaciones policíacas, 221 integrantes de organizaciones de protección civil, 230 integrantes del pentatón deportivo universitario, 512 jinetes y 40 amazonas. Asimismo, 564 elementos del ejército mexicano, 315 integrantes de la Marina Armada de México y 269 elementos rurales. Acompañaron a los contingentes 552 caballos, 16 canes y vehículos terrestres y acuáticos de las Fuerzas Armadas y Protección Civil. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.